Para exigir justicia en su asesinato, que creemos que así debe ser, es uno de los tantos asesinatos que vivimos en Honduras, que vivimos en América Latina, es un caso emblemático porque yo creo que encierra y representa muchas de las luchas que se libran en este continente, pero también muchas, o sea, casi todas las opresiones que vivimos. Pues ella, como lo contaba y ilustraba el cuento, fue también educada de una madre muy valiente, que ahora también es una voz para exigir justicia por su hija, y que ha sido, pues, no solo creo yo lo doloroso de vivir este asesinato, sino también lo doloroso de todo un proceso tan, o sea, que vuelve a re-victimizarnos, que nos vuelve a maltratar, porque es un proceso totalmente irregular, un proceso que realmente no quiere llegar a la verdad, que no va a llegar a la justicia, que no es por los esfuerzos que hacemos cada uno.